¿Cómo quieres que te explique mi amor, mis sentimientos? La verdad ya no encuentro la manera de decir lo que siento Si a cada rato te lo estoy repitiendo, ¿cuánto te quiero? Tú me sales siempre con lo mismo de que te engaño La verdad estás equivocada porque no te entra en la cabeza Que te amo y eres tú mi única dueña Y que no habrá otra mujer como tú Que me sepa amar con esa magnitud Que me entregue su vida y me dé su ternura como lo haces tú Que me sepa besar con esa intensidad Y me llene mi mundo de felicidad La verdad no creo que haya otra así como tú Eres tan única No hay otra como tú Amor, no te das cuenta lo mucho que te amo Y siempre estás en mi corazón Y aunque dudes Siempre vas a estar en mí Te amo La verdad estás equivocada Porque no te entra en la cabeza Porque no te entra en la cabeza Que te amo y eres tú Mi única dueña Y que no habrá otra mujer como tú Que me sepa amar con esa magnitud Que me entregue su vida y me dé su ternura como lo haces tú Que me sepa besar con esa magnitud